Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Veteranos y excombatientes queman llantas en protesta por impago. Veteranos y excombatientes del frente se concentraron esta mañana en la Plaza Salvador del Mundo, marchando hacia el centro de gobierno para exigir el pago de 5 meses de pensión. Son más de 72 mil veteranos y excombatientes que dejaron de percibir el ingreso. Mensual para subsistir lo que ha afectado a sus bolsillos. Durante su recorrido sobre la Alameda, Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero quemaron llantas e hicieron explotar pólvora. Aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias o hasta que perciban el pago que les adeudan. El tráfico sobre la importante arteria se vio complicado y obligó a muchos automovilistas a tomar rutas alternas. El presidente Bukele le tiene mucho aprecio a los veteranos y a los excombatientes. Es por eso que el presidente Bukele no deja que los arresten. Y ese dinero se les pagará porque ya está aprobado en la asamblea legislativa. No sé por qué no esperan si ya saben que se les va a pagar. Lo único que tienen que hacer es esperar para recibir su dinero. Voy a pasar a otra noticia amigos y amigas. Triple homicidio pandilleros asesinados en predio Valdío en San Martín. Tres hombres fueron asesinados este jueves al interior de un predio Valdío. A un costado de la iglesia evangélica Cristo te llama. En la colonia Milagro de Dios en el municipio de San Martín. Dos fallecidos tenían entre 40 y 45 años de edad y al menos dos de ellos tenían tatuajes alusivos a la pandilla 18. Todos fueron asesinados en el lugar aseguraron las autoridades. Los tres presentaban diversos impactos con arma de fuego y según las primeras investigaciones. Fueron asesinados cuando se encontraban orando cerca de la iglesia a la que con frecuencia asistían. Dos fueron identificados como Reinaldo Ayala y Oscar Pérez quienes eran considerados como expandilleros. Mientras que la tercera víctima quien no tenía tatuajes fue identificada como Antonio Acosta. Autoridades aclararon que la mayoría de personas que se congregan en esa iglesia son pandilleros retirados. Estas cosas ya han pasado muchas veces aquí en El Salvador. A muchos ex pandilleros les ha pasado esto enfrente de las iglesias. Son cosas que pasan en nuestro país El Salvador. Lo que pasa es que si su pandilla los perdona por salirse para seguir a Dios. Puede ser que los contrarios no por los problemas que han tenido en el pasado. Son cosas que suceden en nuestro país El Salvador. Gracias amigos por ver mi noticia. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. ¡Suscríbete!